Hace unas horas salió a la luz el nuevo tráiler de la tan esperada película Hombres de Negro, que contará con las actuaciones de Tessa Thompson, Agente M, El Agente H. El filme que se estrenará el próximo 14 de junio, tiene la misión de conquistar a nuevo público, por dicho motivo Sony Pictures apostó todo con nuevos actores. ¡Suscríbete!